tenemos aquí a la máquina señor el y es que es lo que tú dices está la gente en el string a ver qué es lo que dicen exodia sin mío es el prohibido está jugando aquí con march en contra de su racco le ganó la primera más de lo que es lo que tú dices será verdad que el exodia es duro no ven un saludo a tono allá en ese precito bueno gente el xodia está jugando bien vamos a ver si su racco va a poner la punta su racco va a comer con bala trajo a dreamland a ver tú sabes ahí buscando la ventajita están calientes los muchachos se vio despedir ah no es lo que está caliente el xodia como que en los creles lo estaba dejando ganar no tremendo El exodia, se quiera sus retos. Así, apoyo tu cuerpo. El exodia, el prohibido. A ver que se puede hacer. Que turrago puede hacer. Turrago. No creo que quiera perder. No, espérate, estamos aquí. Ay Dios mío. No, pues como me dijeron. El exodia estaba hablando mentira. Ok. Vamos arriba. Increíble. Como ve, todavía estamos cerca. La mano. Que puede hacer su rap. Tiene que ahora ganarse. Ya perdió la anterior. Que no lo manden para los lujos. Tirando tiro. El me dice. El me dice que no le gusta mucho. Ok. 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 Así se pierde un torleo. Ok. Y su rapo dice. A mi no me importa. A mi no me importa. Su rapo me dice que no le gusta mucho. Está malo. Está malo. Está malo. Otro coño. Ok. Dios mío. No te mates. Ok. Durrago está poniendo por 100. Señor. Ok. Muy buena. Tremenda. Muy buena. Para que ganamos. Bueno. 1-1. Quiere ser muy bacán. Está ahí un ching. Oh. Pero. Este muerto loco. Volvió. A primer. Tengo toda esa mano. Dime. Que es lo que hay que hacer. Tirar muchos tiros. Dime. Pedro tira mucho tiro. Y se le da feo. ¿Quién es tu meta? ¿Quién es una Mainz? Vale, malvado, mi gréficos mía Yo no hubiera tinado eso Me avan, ¿habano? Le damos al mes ¿no? a e e e ok ok La de Cono. La de Cono está calentando su Rampa. Está calentando su Rampa. Está calentando su Rampa de Pipe. Está loquito por pararse ahí ya. Está bueno aquí ya. Pero estaba calentando con mis El Cono el otro día. Ah, pero que yo. Que enseñale la mano a los muchachos. Vale. Perfecto. Me estáis ahí... Y yo. Tiene que quitar esta pieza. Rápido. Vale. ¡Membro! No puedo poner la otra cámara Tú tienes que tener un certificado Él es multiuso Oye, pero esta mano está en parte, señores No, no, su rato pió algo Pero está dejando subir Oh my God Tirito, puñito Oh, se empata la mala, señores Empata, empata Este muchacho de Zodiac Este muchacho de Zodiac Lo vimos allá Ah, no, no, pero no Hasta yo hubiera querido terminar Pero qué pasa Una mano apretada Adiós